hoy comemos chipasador con relleno la gelaya te preguntaste alguna vez si es difícil hacer chipa pues yo te digo que no es lo más fácil es sólo mezclar estos ingredientes almidón de mandioca huevitos de sal manteca o grasa queso tuya queso paraguay de ser posible o si no algún quesito ya viejito quieren un mestizo un poquito de harina de maíz y leche un chorrito primero y después vamos a ir mirando la humedad a mezclar una vez que tengamos la masa a cocinar con el palo de escoba que ya no sirva vueltas vueltas y vueltas hoy va el tema ah i i